quiero avanzar Lara a ver si es que nos alcanza tiempo quiero matar este asunto en GitHub ¡Gracias! 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 Me imagino que ya está, ¿no? A ver... Aquí en el buscar se puede JIT BASH ¿No? ¿JIT BASH? ¿O dónde está el repositorio? A ver, vamos a ver, ¿ya? Aquí JIT JIT BASH, ¿no? Aquí tiene su JIT, ¿no? En el BASH vamos a trabajar Ya, entonces, por ejemplo este JIT tiene el shell de Linux Miren PWD Ese PWD es para que nos indique la ruta La ruta local Es decir, ¿dónde está, ¿no? Nuestro repositorio La ruta local ¿Listo? Es PWD LS, por ejemplo es listar listar directorios ¿No? What happened? Ay, perdón Ya, otra vez entonces, ¿no? Entonces aquí Ya, entonces comentaba, ¿no? Que la... Que ese comando PWD es para ver el... Esto ¿Cómo se llama? ¿En qué directorio está mi repositorio? ¿No? Principalmente ¿Qué repositorio ha creado, pues, el... El... El JIT ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, LS significa listar directorios O mejor dicho listar el contenido de los... De los directorios El directorio donde estamos, ¿no? Bueno, otra forma también de colocar es LS-L que te muestra aquí ¿No? Aquí abajo, ¿ya? LS-L Eso te muestra este... los atributos del archivo No, LS-L digamos, digamos, ¿eh? Ahí está, ¿no? Los atributos Ahí está LS-L Repito los atributos Por ejemplo D adelante significa que es un directorio R, B, W Lectura, Escritura ¿No? Y eso es un... Ya esto es D ¿No? D Directorio L Enlace Nada más Cuando hay una rayita significa archivo Eso es LS-L ¿A dónde nos dio esto? Vamos a ver P, B, W D, ¿no? P, W D C, User, RARP 5 Ahora vamos a ver C Usuarios Usuarios, RARP 5 Y ahí está todo Ah, dentro de ese, ¿no? No, no necesariamente RARP 5 No, ese es Donde estamos, ¿no? Ah, ya tiene un montón De datos Del Del usuario De mi usuario, ¿no? Ya, pero ahí está El repositorio Entonces ¿Listo? Ya, a ver ¿Qué otros? Pues, ¿qué otros? MBR O si no, aquí hay un help Hay un man No, help Ahí está, ¿no? Help Aquí, help Hay que Familiarizarse Eso es lo bonito también Que hay que familiarizarse Un poco Con los Con los comandos Del El bash Linux, ¿no? El Linux Ya, a ver Otro, ¿no? Por ejemplo Este es para configurar La identidad Eso estamos en la página ¿Qué página es? 15 Creo que lo habíamos dejado, ¿no? Esto lo tienen ahí El PDF User.name Digamos Robert Romero, ¿no? Se los vuelvo a compartir Si no, ya A ver Si se han Medio perdido ¿Dónde está esto? Está en el aula virtual ¿No? Ahora hay el grabador ¿No? Aquí está, ¿no? Global User Name Bueno, no van a colocar Robert Romero Pondrán su nombre Pues, ¿no? Global User Email Aquí es Características El usuario ¿No? ¿No? Listo 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 Y tap Y tap Ah, también dice, ¿no? Que se puede utilizar Digamos, ¿no te acuerdas? Entonces colocas Git config Y tap Y tap ¿No? Presionas tap Por ejemplo, miren Aquí he hecho Git config ¿No? Y he presionado Tap Ya, entonces Esa es la forma De completar Por ejemplo Global ¿No? Como está, ¿no? Tap Presiono tap La tecla tap Wow, 98 posibilidades No mucho, ¿no? Y Global User A ver, me acuerdo Hasta user Tap Ah, un puntito Le aparecí, ¿no? Email Ahí está, ¿eh? Lo está completando Solito R Romero No va a completar Solito Pues, ¿no? Ya Entonces con tap Así Ese es igual Que Linux También Linux También Tiene esa posibilidad ¿No? Porque Por eso Que dice Bash Completion ¿No? ¿Dónde estamos? A ver Bash Completion ¿Dónde está? ¿Por qué página está? Aquí está Sí, aquí está Página 16 No, eso es Bueno, utilidad No, 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 no Necesito modificar Jo Simplemente hay que Coloque De hecho Apretar la tabla La tabla La tecla Tap ¿Listo? Y aquí, ¿no? Una clave Una clave Vamos a colocar aquí, ¿no? Una clave No, esto no es Entonces, ¿cómo Colocamos la clave? ¿No? S, S, H Y, GEN Ah, miren GEN Guión T Guión RSA Guión C Vamos a colocarnos RRomero Arroba Comercio Libre Punto ¿No? Kitay Ah, con esto, ¿no? A ver K-R-A-T-Guión Ah, ya Sin guión Entonces, ese es Public-Private ¿No? La clave Pública-Privada ¿No? En su par ¿Dónde vamos a A grabar? ¿No? User-Rar S, S, H Y ya ¿Dónde vamos a Grabarle? Vamos a RRomero Publish Vamos a poner así ¿No? Publish F-R-S-A ¿Ya? Así Ah, el password No sé Voy a colocar cualquiera Pues Ay, ay, ya No está Pucha Ya lo va a lograr Ya no sé Ya no sé Ya está Creado Aquí está Te piden el nombre Y después la contraseña No sé No sé No sé No sé entonces nuestros programitas ¿a dónde estamos? pwd userrass5 ¿dónde se ha creado nuestra clave? en .ssh en s.ssh a ver como un archivo de sistemas lo ha creado ¿no? aquí está pwd public rsa aquí está ¿no? ya no importa listo entonces justamente vamos a hacer un mkdir que dice curso de git ya curso de git ese mkdir es un comando linux también ¿no? entonces como les sigo hay que repasar un poco de linux comandos básicos de linux para bueno servidores linux tienen que manejar ¿no? pero comandos básicos de linux hay que crear ¿no? para para estar familiarizándose con el git ¿no? porque todos después van a trabajar con el git entonces hacemos curso de git ¿no? entonces pwd curso de git listo listo ahora ¿qué pasa? ¿no? vamos a crear un programa dice ¿no? hola hola dice ¿no? este mi sublime está hasta las patas tengo que desinstalar el sublime text descargar descargame rápido y descargó rápido aquí está justamente ¿no? el Lola esta es una versión nueva hola mundo lo vamos a colocar aquí ¿no? hola mundo calculadora calculadora lo que vamos a estar haciendo ¿no? demás calculadora punto sí 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 ya ya vamos a guardarlo ¿no? aquí está curso git curso de git ¿no? ah mira ¿no? guardar como vamos a guardarlo en c user usuarios curso de git y ahí ejemplo uno ¿no? no ¿no? bien, entonces veamos qué sucede aquí, ¿no? ya está bien entonces ya tenemos LS vamos a actualizar ya lo hemos actualizado con pwd, ls ahí tenemos nuestro ejem 01.php lo que hemos grabado entonces vamos a inicializar un repositorio git init aquí está, ¿no? ya ese es el master, ¿ve? ese es el master ya, entonces vamos a añadir el archivo lo vamos a añadir al al repositorio entonces con git at ejemplo 01 ¿no? aquí entonces, ¿qué hemos hecho? git init primero git init aquí luego hemos creado este git at ejemplo 01 entonces el archivo lo hemos añadido al repositorio git commit y un m creación del proyecto vamos a colocar, ¿no? una descripción y el commit es la confirmación ¿no? toda esa comida es confirmar eso, ¿no? confirmar bien, el estatus es para ver cómo está, ¿no? el estado de nuestro de nuestro repositorio está en el branch branch es rama, ¿no? rama master, ¿no? nada sin tu commit dice, ¿no? nada para confirmar trabajando el árbol limpio dice ¿ya? no sea no, no hay nada que confirmar todo está limpio ahora, ¿qué sucede? ahora, yo voy a actualizar el archivo vamos a actualizar ¿ya? ¿dónde está el notepad más, más? ah, este, ¿no? ¿dónde estás? español las notas se los cierra bienvenido al asistente notepad más, más este, si no te pasas más, más si no ya, entonces a ver, vamos a ejemplo 0, 1 dice, ¿no? lo vamos a actualizar ¿no? en vez de 8 de hecho vamos a colocar print lo dice print y aquí llaves ya lo vamos a actualizar ¿no? ejemplo 1 está en mi repositorio si está en mi repositorio como quiera no actualiza ¿no? bueno, yo estoy siguiendo el pdf ya está, ¿no? ahora vamos a ir al jit y vamos a preguntar miren, con el cambio que hemos hecho sobre el archivo ah, dice, ¿no? en la en la rama master dice se ha se ha modificado se ha modificado ejemplo ejemplo 0, 1 ¿no? en el archivo que hemos modificado se ha se ha modificado ¿no? el archivo de nuestro repositorio se ha se ha modificado entonces tenemos que confirmar los cambios ¿no? nos está diciendo algo ha pasado ¿no? eso también sí pues hay que estar viendo acá nada no hace que te mueres un activo eso sí es cierto ¿no? entonces eso te ayuda a ver cuando son hartos archivos y caballeros ¿no? entonces hemos aumentado parámetros ¿no? aumentados ¿no? hemos aumentado parámetros al a nuestro ejemplo ¿no? entonces tenemos que dice tenemos que tenemos que confirmar esa esa la la variación que estamos haciendo en ejemplo 0, 1 ¿no? que dice git commit changes not stage a ver que dice vamos a soldar esto git add o git commit git commit no? git commit ah ya entonces dice git add eje m01.php ya está parámetros aumentados, ahora sí entonces tenemos que volver a añadir parámetros aumentados hacemos los cambios en el archivo ahora las versiones que no entonces volvemos a añadir ejemplo 01 y ahora la descripción de esa versión del programa la descripción de esa versión del programa dice git commit-m parámetros aumentados ahora git status para ver nuestro no, entonces todo está bien dice no nothing to commit es decir, y ahora los cambios realizados ya se han confirmado entonces principalmente dicen en el funcionamiento el de git dice se guardan cambios no ficheros no, no Jadi no anónimos al no, 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 no any ya ahora vamos a hacer ¿dónde está? más, ¿no? parametrización, ya hemos visto ¿no es cierto? funcionamiento, a ver le vamos a aumentar más cambios, dice ¿no? al ejemplo 01 aquí está el ejemplo 01 le vamos a añadir más cambios, dice ¿no? por ejemplo aquí con una variable nombre igual y set, si es que dice ¿no? si es que está manando el argumento, dice ¿no? ¿no? dice ¿no? argumento 1 mundo dice ¿no? ya por ejemplo mundo punto y como ¿no? terminamos en esto la nueva versión y aquí ya no arch1 sino arch1 es nombre bueno, entonces aquí le pasamos nombre ¿no? la variable nombre grabamos grabamos, ¿no? grabamos entonces esta modificación ya, entonces hemos hecho la modificación nuevamente y aquí git lo añadimos al repositorio ¿ya? no hemos confirmado ningún cambio todavía, dice ¿no? entonces lo que toca ver volvemos a modificar el programa para indicar con comentario lo que hemos hecho ¿no? otra vez otra vez con cierto vamos a volver a modificar el programa ¿no? entonces aquí es un comentario le colocamos adelante y vamos a decir el nombre por defecto es mundo eso ¿no? ya ya vemos ¿no es cierto? ahora le aumentamos este comentario de cómo está la cosa y decimos git status hay problemas ¿no? ya entonces el ejercicio ahora es los cambios por separados ¿no? hemos primero almacenar los cambios por separado definitivamente no hemos hecho ahora deberíamos deberíamos colocar git a de ejemplo 01 git m ¿no es cierto? git m commit ¿no es cierto? no estamos haciendo nada de eso porque necesitamos git commit m ¿no? para dar la descripción de la de la versión del programa que estamos que estamos creando ¿no? o la dice ¿no? señal señal un parámetro por defecto donde está y listo entonces entonces vamos a almacenar los cambios por separado dice ¿no? entonces así vamos a este no creo ¿no? vamos a ver ya como dice si no se añade añade un parámetro ¿no? un parámetro ahí está añade un parámetro ¿no? git status aquí ¿no? git m añade un parámetro repetimos otra vez ya a ver este programita hemos hecho dos cambios el primer cambio hemos colocado todo lo todo lo todo lo de abajo ¿no cierto? lo estamos refactorizando para que acepte parámetros etc ¿ya? luego posteriormente le hemos aumentado que frío le hemos aumentado un un comentario un comentario entonces ambas versiones por separado lo vamos a colocar esto que esté aquí nomás ya ¿no? y vemos un git status no he hecho nada no git status si pues falta hacer eso ¿no? pero aquí seguimos haciendo git commit añade un parámetro ¿no cierto? git commit y git status añade un parámetro aquí arribita que he hecho git status nomás ¿no? ah no lo he vuelto a añadir la primera versión después se ha aumentado el comentario aumenta el comentario digo git status falta el ejemplo 01 ¿ya? le falta el ejemplo 01 entonces continuamos gitm añade un parámetro 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 ¿no? después hacemos un git status ¿no? falta, falta, pues no no, no, no se ha hecho, entonces ok, queremos ambas versiones la que está con este con este ¿cómo se llama? sin comentario y con el comentario por separado, entonces así se hace eso, ¿no? git add puntito ya está git status listo, ¿no? cambios hechos, ¿no? entonces ya no le colocamos git add ejemplo 01, porque eso sería actualizar solo una única versión, ¿no? pero en memoria como quien dice, está en la RAM, como quien dice está este el programa uno con comentarios y el otro programa sin, ¿no? este sin comentarios, el original sin comentarios y la nueva versión con comentarios, ¿no? entonces le vamos a colocar git add, es decir que vamos a incluir todo lo que tengamos en el repositorio, ¿no es cierto? las ambas versiones, entonces aquí colocamos git status y ya no nos dice nada, ¿no? ¿ya? y ahora la nueva versión digo git commit ¿no? guión m añadimos añadimos comentario, ¿no? aquí a ver si se han mareado yo tampoco ya a ver, les doy un par de minutos a ver si se han mareado ¿qué hora es? 8 y 28 todavía no creo vamos a ver, ya si no, aunque sea la la introducción al árabe ya, o nos pasamos unos minutos más pero cuando está cerrada la U porque yo tengo que ir a hacer huelga, ¿no? después de haber trabajado en un par de minutos vamos a ver ¿no? Gracias. 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 Vamos a ver dónde estábamos. Aquí, ¿no? y ahora vamos a trabajar con el historial entonces JITLOCK dice los cambios que hemos hecho ahí está primero de comidro de romero añadimos comentario ese es 8 y 28 el último ya añadimos comentario se añade un parámetro parámetros aumentados y creación del proyecto todas las versiones que hemos realizado la fecha la hora ahí está quit aquí sería salir también tiene sus versiones JITLOCK online lo más importante la descripción más más importante las descripciones la última es añadir un parámetro no el master añadimos comentario después la otra versión es la última pues le hemos añadido un comentario añadimos parámetros parámetros aumentados y creación del proyecto como si no one line guion guion ahí caray max guion count igual a dos no los últimos dos o si no aquí no sinks dice no sinks eso hay que saber inglés pues one hour ago no five minutes ago dice no ya one hour ago sinks antes también no y aparece es una línea dice no siempre con una línea no lo más importante no la el esto pues no la descripción guion 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 después until no aquí dice until no until hasta dice no until o está en el pdf si se están si se están perdiendo lo que estoy haciendo está en el pdf autor igual igual a o 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 no hay ningún rober tampoco no one line all excellent o no es el pdf vamos avanzado no aquí no los cambios qué página está esta página 20 ya estamos ah Sergio Gómez estamos en la página 21 ya si pretty format alias vamos a pasar de una vez ya hay que creer ya son versiones muy grandes dicen no entonces se puede crear alias no alias his dice no ah pero este es en nuestro home dice no ya no ese sería en el en el como se llama en el pad hecho hecho dólar pad por ejemplo este pad es una variable este es una variable de 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 como se llama del sistema ya que te permite las rutas no para no estar yendo directamente al al directorio entonces tenemos un pad donde están guardadas las rutas para ejecutar directamente los los programas ya entonces por ejemplo esta es una variable home por ejemplo es el directorio actual eso está en el en el sistema ya en el panel de control entonces en el home hay que hay que aumentar dice no historial y todo eso no no así así es la cosa a ver a ver un ratito ya un ratito entonces eso es por eso dice el alias hay que crearlo dentro de home historial igual a home log etc cosa que tú presionas his de una vez esto esto es un poco panel de control ya el panel de control donde está no mi pc no hay no aquí mi pc no mi pc notificaciones pantalla inicio sonido multitarea administradora administrador configuración avanzada del sistema y en configuración avanzada del sistema tenemos rendimiento variables de entorno ahí ahí trae pad no hay home no entonces aquí se puede añadir home ya en linux hay que también hay que se puede añadir no por eso está como les digo está pensado en linux principalmente no punto git config que está en nuestro home ah el archivo punto git config si no no ahora vamos a ver ya estoy yendo por otro lado que también se puede hacer ahí pero está pidiendo el git config no ls y me veo aquí en git config ahora vamos a ver por aquí ya por el por el esto ya donde está users curso de git git config aquí no git config dice curso de git git config dice git config y aquí dice que le podamos añadir ¿no? ah historial ¿no? dice el pretty el pretty format no eso ya log pretty algunos comandos ¿no? pretty pretty igual a format dos puntos porcentaje H porcentaje AD y pipe gap date igual a short ¿no? son todos los comandos de este lock ¿no? el que podemos hacer en git lock ¿ya? y lo vamos a colocar en un alias a este score ¿no? aquí necesitamos alias aquí ¿no? una sección en la que le vamos a denominar alias ¿no? listo a ver ¿qué dice el git? ¿qué dice el git? ¿qué dice el git? ¿histo? ¿cómo van? ¿no? found this ya vamos a revisar eso ¿ya? vamos a ver git log one line ¿no? entonces cada versión tiene su hash ¿no? entonces ahora vamos a ver este versiones anteriores dice ¿no? ¿cómo puede cómo podemos recuperar versiones anteriores ¿no? ya entonces por ejemplo la la primera versión ¿no? git checkout ¿no? git checkout 363 ¿no? de a 9b creación del proyecto eso ¿no? ah switching to estamos cambiando ¿no? git es la recuperación de esa versión ¿no? ya hemos cambiado a esa versión del proyecto ¿listo? miren 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 git checkout entonces he hecho un git log online ¿no es cierto? para que me muestre solamente las descripciones de cada versión las descripciones de cada versión ¿no? entonces estamos con el 363 de a 9b ya entonces yo quiero cambiar a esa versión entonces voy a crear git checkout 363 de a 9b y ya me sale todo esto ¿no? entonces se supone que ustedes tienen otras versiones ¿no? otros nombres pero aquí yo este cat es por ejemplo para mostrar este comando cat es para mostrar el contenido del archivo miren está el contenido original ya y fíjense a ver a ver dónde estás git one line ¿no es cierto? ah creación del proyecto seguimos en eso ¿no? y a ver qué más sale ¿no? y dice no 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 tienes ¿no? entonces estas estas versiones no están creadas en nuevas en nuevas ramas ¿no? si quieres crear una nueva branch tú debes usar el comando C ¿no? la la versión ¿no? y a todo esté uno solo así está ¿no? ya esa es ¿eh? entonces esa es la primera versión la hemos recuperado obviamente que nuestro archivo no está ¿no es cierto? nuestro archivo ya está en la China digo en otra versión ¿dónde está? todo está calado vamos a hacer el ejemplo cero uno ¿dónde está? uy no hay esto no hay el notepad se perdió ¿no? pero creo que se entiende ¿no? sino de todas maneras ¿no? entramos aquí ahí está ejemplo cero uno php ya no importa php ¿no? el sublime ¿no? oh oh está en otro está ¿no? ¿qué ha pasado aquí? a ver vamos a ver ¿ya? vamos a ver que no que no que no pan del cúnico ya que no cúnico del pánico ¿no? bien está bien entonces ¿qué hacemos con el JIT ¿no? vamos a regresar JIT Checkout Master ya está ¿no? entonces regresamos a la anterior ahora sí nos muestra todas las versiones ¿no? ya y aquí vamos a colocar por ejemplo cat deje cero uno punto php y ahí está es la última versión ojo ¿no? ah miren ¿no? y ahora vamos a buscar aquí abrir con no te parmas más ahí está no hasta hasta en el sistema de archivo se actualizan las versiones ¿eh? cuando yo trabajo en JIT pero esas versiones ya hay que cambiarlas pues a a determinadas etiquetas ¿no? ya por eso el JIT es una administrador de versiones ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? no entonces ¿no? para etiquetar versiones también hay otra cosa ¿no? para recuperar versiones concretas en el historial del repositorio podemos etiquetar etiquetarlas lo cual es más fácil que usar un hash ¿no? el hash es un poquito largo ¿no? entonces podemos utilizar estamos en el en el master ¿no? JIT status branch master ¿no? master ¿no? entonces aquí vamos a colocar JIT tag versión 1 etiquetamos la versión inmediatamente anterior como B1 beta para ello se puede utilizar el circunflejo o la tilde ¿no? y a la versión anterior dice ¿no? con circunflejo dice ¿no? y eso ya son pues sus JIT checkout allá de la versión 1 de nuestra versión 1 wow y ahora circunflejo aquí creo que es no no es ahí está no así la versión anterior no entonces aquí podemos colocar cat egm01.php ¿no? por ejemplo ves si aquí no hay no hay este no hay el comentario ¿no? entonces por ejemplo dice ¿no? las órdenes no son las ab ese es el anterior ¿no? entonces yo puedo cambiar a JIT a ver vamos a hacer JIT checkout master ¿no? cat egm01.php y aquí tiene su comentario ¿ya? estamos regresando entonces yo puedo ver esa versión la versión 1 ¿no? estoy colocando si no yo también paso a JIT checkout versión 1 ahí está ¿no? JIT checkout versión 1 eso ya etiqueté pues todo mi trabajo como versión 1 y aquí voy a decir cat egm01.php ¿no? ahí está con su con su comentario o la versión anterior yo puedo hacer así ¿no? JIT checkout de 1 aquí era ¿no? ahí está ¿no? ya ve previous hit position ¿no? ya entonces o entonces aquí puedo hacer cat egm01.php ¿no? o o eje m ejemplo cat de gm ya este no tiene comentario ¿eh? listo jit check out regresamos a la versión la última versión ¿no? a la versión 1 ¿no? y también puedo decir jit tag ¿no? ¿cuántas etiquetas tengo? tengo la versión 1 ¿no? ¿no? entonces se entiende creo ¿no? ¿cierto? cómo administra las versiones al repositorio git gis también puedo hacer porque es pues justamente guión guión ahora crear alias que más hechos recuperando versiones git checkout borrar etiquetas ya, a ver aquí ya se nos va la hora, ¿no? ahí, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? git checkout git checkout checkout vamos a irnos a la versión anterior, ¿no? git status donde estamos ya, estamos en la versión 1, ¿no? y nos vamos a ir a la versión anterior git checkout b1 y su circunflejo ¿no? esa es la versión anterior y aquí a este señorcito le voy a colocar git tag versión 1 beta, ¿no? la anterior ya, la versión 1 beta este no tiene comentarios, ¿no es cierto? ya está entonces, ahí es la versión beta luego, ¿qué más? ya está ya está entonces vamos a git checkout regresamos a la a la versión 1, ¿no? a la master, ¿no? o git checkout master les estamos colocando este estamos colocando etiquetas esto más, ¿no es cierto? ya, ya me olvidé de llamar lista ya, esto vamos a hacer ya aquí entonces vamos a ver la diferencia entre la versión 1 etiquetada beta eso le hemos puesto beta sí, ahí está beta con la versión 1 entonces ahí está te da, ¿no? ¿qué versiones hay entre la versión actual y la versión anterior, ¿no? y aquí te dice los cambios que se han realizado los cambios que se han realizado y Official